The Way You Tonight también de Tony Bennett y Frank Sinatra y esta buena canción que la practicamos con unos hermanos el año pasado cuando empecé a experimentar más con el jazz tocamos esta canción en Panamá el año pasado y nos fue súper bien entonces espero que a ustedes también les guste si quieres sentar aquí compartimos Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!